¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola, mami y papi! ¡Qué alegría de que estén ahí! Yo estoy muy feliz y contenta, tía Carmen. ¿Cómo tú te sientes? Estoy feliz porque sé que los niños, al igual que los padres, están ahí sentados esperando este proceso. Yo estoy muy feliz con los padres porque ellos han asumido un reto muy importante. Ellos siempre están listos organizando y ayudando a los niños para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más efectivo. Así que vamos a iniciar. ¡Iniciemos! El momento llegó de ponerse a estudiar. De aprender las cosas que me harán sentir mejor. Hoy voy a estudiar y voy a contar. Y con mi profe en clase yo me voy a superar la hora. La hora llegó, ya voy a estudiar. Y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y serena mejor. Con mi ventas clases jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos, date prisa que la clase va a empezar. Vamos, niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora. El momento llegó, de poderse estudiar. De aprender las cosas, que me hará sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar. Y con mi profe en clase yo me voy a superar la hora. La hora llegó, ya voy a estudiar. Y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y me haré la mejor. Porque el de atrás, y jugaremos a aprender. Ya llegó la hora de aprender. Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito. Y la luchera que nos falte, llena de huesitos. Seguimos jugando, divirtiéndonos, cantando, pero sobre todo aprendiendo. Y en esta ocasión vamos a hablar de las señales de tránsito. Cómo son, cuáles son. Vamos a hablar del semáforo, su utilidad, cómo se crea. También vamos a cantar una linda canción llamada Doña Semana. Jugaremos con Simón, dice. Porque en tiempos de COVID, el aprendizaje puede ser divertido desde casa por este mismo canal. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. El vino de lejos y quiere quedarse, no lo dejaremos, debe de marcharse. Manténnos sanos, es mucho mejor, lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. A lavarse las manos, niños. ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambien tus mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden, niños y niñas, que deben de lavarse las manitos a cada instante. Mi consejo del día, con su directora Elvira. Las señales de tránsito son para el buen comportamiento de las personas en las diferentes ciudades y en nuestras comunidades. Recuerden que tenemos que respetar todas las señales de tránsito que están alrededor de nuestras casas y nuestras escuelas o colegios. ¡Hasta la próxima! El viajar es un placer, que no suele suceder. En el auto de papá, nos iremos a pasear. Vamos de paseo, sí, sí, sí. En un auto feo, sí, sí, sí. Pero no me importa, sí, sí, sí. Porque llevo torta. Hablando de esa canción de Carmen, hoy tenemos invitados especiales. Tenemos unos invitados muy especiales, que se llaman las señales de tránsito. En la pantalla se van a proyectar diferentes imágenes. Y ustedes van a observar muy bien porque vamos a socializar luego. Así que vamos a verla. Socializarse con más información. mami, papi o el adulto que está en casa sobre las señales de tránsito. ¿Cuáles tú has visto? ¿Reconociste alguna de esas señales de tránsito? ¿Qué significarán? Señales de tránsito. Vamos a socializar un poco sobre esas grandes señales de tránsito que están en toda la ciudad y podemos verla muy fácil. Vamos a ver esta que dice, pare. ¿Ustedes la han visto en algún lugar? ¿Qué significa señal de tránsito que pare? ¿Dónde ustedes la han visto? Yo sé que ustedes la han visto ¿dónde? Frecuentemente, más o menos, ¿en qué lugar ustedes la han visto? Si no saben, pueden preguntarle a un adulto. La pista es, pare. Una señal de tránsito que dice, pare. Usted va caminando o va conduciendo y dice, pare. ¿Qué será? Muchas veces el AME utiliza, cuando está en escuela, pues cuando los niños salen, utiliza esa señal para que los vehículos puedan detenerse y los niños pueden pasar. ¿Entendieron, niños? Qué bien, porque aprendí mucho sobre esta señal. Lo utiliza el AME, el policía escolar, para señalizarnos que debemos detener. También tenemos el cruce peatonal. ¿Ustedes lo han visto? ¿Han caminado sobre ellos? Sí. ¿Qué significará eso? Tía Raiza, el cruce peatonal serán unas rayas que yo siempre veo en las calles, pintadas así en el piso de las calles y las avenidas. Y cuando el semáforo cambia de color, la gente comienza a caminar. Así es, tía Carmen. Cuando el semáforo peatonal cambia a verde, la persona puede encaminar por el cruce peatonal. Niños y niñas, otra señal de tránsito es la que dice zona escolar. ¿Dónde ustedes la han visto? Yo sé que ustedes la han visto en algún lugar. ¿Dónde? Esa señal está donde dice zona escolar en la escuela. También, tía Carmen, cuando vamos a un lugar nuevo, que no sabemos qué hay. ¿Cómo ubicarnos? Exacto. Muchas veces está esa señal y decimos, ah, mira, hay una escuela cerca por ahí. Otra señal es, ¿cuál será, tía Carmen? ¿Cuál nos falta? El semáforo. Sí, el semáforo. Y lo han visto, que tiene unos colores así, como con formas geométricas. Color rojo, amarillo y verde. El rojo, ¿ustedes saben qué significa? Sí. Significa que deben de parar. Cuando vamos en el vehículo, el adulto que está conduciendo y el semáforo cambia a rojo, debe de parar. Y el amarillo, tía Carmen, significa que deben reducir la velocidad. Y cuando está verde, ¿qué significa? Exacto, que pueden pasar. Pero también hay otra señal, que es una señal contra incendio, que es peligro contra incendio. Esa, ¿ustedes la han visto? Yo sé que sí que ustedes la han visto en algún lugar. Eh, ¿dónde han visto eso? Eso, ¿saben dónde? Cuando papi, mami, ese adulto va con ustedes en el vehículo y se detiene a echar combustible. ¿Ustedes han visto esa señal? Que está en las bombas de gas y las estaciones de gasolina. Es para eso, para decirnos que tenemos que tener mucha precaución, porque es peligroso y se puede inflamar, puede incendiarse el lugar. Pero hay otra que me gusta mucho, que tiene un cubierto y una cuchara. Cubierto y cuchara. Porque significa que es de comida. O sea, que como significa que es de comida, nos está explicando esa señal que próximo hay un comedor o un restaurante. Recuerden que cuando ustedes vayan en el auto, si es del papá, del tío, de la tía o de algún familiar, deben colocarse que... Muy bien, el cinturón de seguridad. Y siempre deben ir en la parte de atrás, nunca adelante. Deben cuidarse mucho. ¿Vieron y escucharon todas esas señales de tránsito que hemos trabajado en el día de hoy? ¿Están preparados para seguir jugando? ¿Están listos? Sí, tía Carmen, le tenemos un juego muy divertido. Vamos a jugar el semáforo. El semáforo. Vamos a imaginarnos que estamos en la calle y se va a presentar la pantalla en rojo. Y cuando esté en rojo, ¿qué debemos hacer? Debemos de detenernos. Pero vamos a ir caminando un poquito rápido, tía Carmen. Y cuando se proyecte amarillo, vamos a reducir la velocidad. Sí. Pero cuando esté verde, hacemos rápido, 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 porque podemos pasar. ¿Le gusta? ¿Están listos? Entonces, en su marca, recuerden los colores, está rojo, amarillo y verde. Muy bien. Entonces, estamos en la calle, tía Carmen. Estamos manejando, tía Carmen. Estamos manejando. Entonces, vamos a manejar. Vamos a conducir. Y se puso... El tuyo mecánico, tía Carmen. El mío automático. ¿Sabes? Entonces, vamos a conducir. Hay muchos tipos de vehículos. Y se puso rojo. No se pueden... No pueden moverse. No se pueden mover. Porque está rojo. Debemos de detenernos. Observen el semáforo. Pero ahora se puso... ¡Verde! Pero que yo no iba corriendo. Era conduciendo. Sí, tía Carmen. Verde. Pero ahora está amarillo. Entonces, vamos a reducir la velocidad. Muy bien. Ese juego lo pueden practicar con su familia en casa. Se me olvidó frenar. Ok. Ahora sí. Sí, porque como el mío es mecánico. Sí, el mío es mecánico. El mío es mecánico. Hay que... Ustedes saben, el de ella automático. Pero ella ya apagó y se frenó de una vez. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer, tía Carmen? Te veo como varios materiales de ahí. Como estamos trabajando el semáforo, las señales de tránsito, les voy a presentar, tía, una manera de hacer una señal de tránsito. La que ustedes quieran. Yo escogí el semáforo porque como tiene que ver con la actividad, aquí les traje uno ya elaborado. Perdón. Aquí uno elaborado. Donde tiene los colores del semáforo. Rojo, amarillo y verde. Pero, a los niños y a las niñas les vamos a enseñar a elaborar el de ellos. Pueden hacerlo como ustedes quieran. Tenemos varios métodos. Una forma es haciendo los círculos, previamente recortándolos. Los círculos lo pueden recortar y luego pegarlo en una hoja. Ese puede ser el método. Tía Carmen, como tú hablas de recortar, recuerden niños que deben utilizar la tijera sin punta y con supervisión de un adulto. La pregunta es, ¿cómo yo hago un círculo? Simple. Niños y niñas, ustedes pueden coger un objeto redondo del tamaño que ustedes quieran, del tamaño que ustedes quieran que salga la producción o el dibujo que ustedes van a hacer. En este caso, vamos a elaborar un semáforo. Entonces, yo tomé una forma circular, ya sea por esta parte o esta parte. La parte de abajo o la parte de arriba. Qué buena idea, tía Carmen. Gracias, tía Raisa. En la hoja que yo quiero marcar el círculo, lo coloco dependiendo del tamaño que quiero que salga. Si es grande, tomo la parte de abajo, tomo un lápiz y con el lápiz, al pasito, al pasito, al pasito, voy marcando toda la orilla para ir formando el círculo. No se preocupen, que como le quede, le va a quedar hermoso. Y así me quedaría el círculo. Si lo quiero hacer más pequeño, entonces coloco el objeto más pequeño. Luego paso el lápiz otra vez. Y así marco el círculo. Puedo hacerlo varias veces hasta asegurarme que se ha marcado. Y luego, ¡tarán! Ahí está mi círculo. El siguiente paso sería recortarlo. Recordando siempre lo que la tía Raisa dijo. Que la tijera debe ser adecuada para su edad. La tijera que estamos utilizando tiene puntas. Esa no es su tijera. Esta es para adultos. Entonces, con la tijera, con la tijera voy a marcar, a cortar el círculo. Si se le dificulta recortar, no se preocupen. Háganlo como le quede. Vamos recortando el círculo para que salga el círculo que yo quiero tener para mi elaboración. De mi recurso, que en este caso, sería un semáforo. Yo traje ya los círculos previamente recortados, pero necesitaba que ustedes supieran cómo lo hacemos. Estos círculos los voy a colocar en una hoja. ¿De qué tamaño quiero que salga mi semáforo? Puede ser de este tamaño y simplemente coloco el orden de los círculos. Y lo pego conforme a como yo quiero. Pero también, si quiero hacerlo más estrecho, más de forma rectangular, doblo la página. La hoja que yo tengo, del color que sea, el recurso que sea, no importa. Lo importante es que usted lo haga con la hoja que tenga, el pedazo de cartón, con lo que ustedes quieran. También, tía Carmen, pueden colorearlo. Si no tienen esos materiales, pueden colorearlo, pintarlo. Hacele cualquier técnica que ustedes consideren. Luego, después de haber seleccionado el tamaño de la hoja que quiero, entonces procedo a cortar según lo que marqué. Recuerden que ustedes pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran. Eso es decisión de ustedes y a su gusto. Siempre integren a mami, papi, la tía, el tío, para que toda la familia participe. El siguiente paso, el siguiente paso sería, muy fácil, colocar, colocar silicón a esto. Puede utilizar cualquier pegamento que ustedes quieran. Ok, entonces vamos a organizar primero las formas, en este caso, por el color establecido, para que no se les confunda. Pero ya teníamos el ejemplo aquí, que era la guía, y por la guía nos íbamos a dirigir para hacerlo como queremos. También, recuerden, rojo, amarillo y verde. Este es el modelo. También, tía Carmen, a lo que tú pegas eso, pueden hacer un dibujo de lo que más les gusta. Por ejemplo, yo dibujé la escuela. Mírenla aquí, qué hermosa quedó. Ahora le voy a poner mi nombre. Recuerden que ustedes tienen que identificar con su nombre cada uno de los trabajitos que hagan. Así que espero que les haya gustado mucho la actividad. Practiquen todo lo aprendido en casa y recuerden guardarlo en su caja de evidencia. Recuerden siempre que el color que ustedes elijan debe ser siempre primero el rojo, para poderle dar la forma al semáforo. Luego, va a pegar el amarillo y por último, pegarían el verde. Casi, casi está listo. Ahí está mi semáforo. Este es otro ejemplo. Y a ambos, simplemente debo colocarle mi nombre y la fecha. Y ahí está. Muy fácil de hacer. Podemos integrar a mami, a papi, como te salga. No te preocupes por eso. Lo importante es que tú lo hagas. Hasta la próxima. ¡Ay, qué hambre! Tengo. Mi mamá siempre me dice. Firulá, tienes que alimentarte bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y ya me dio hambre. Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas, desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que en mi barriguita voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar Guineíto, galletitas Y un bolito de jugándoles Pero a mí la firula y lo que más me gusta es un huesito Por eso es que en mi barriguita voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo A mí me encanta merendar ¡Ay, qué, 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 qué Y me la como todita, toda, 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 todita Me encanta mi meneñita Bueno, sí, me gusta el meneñito, sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Y todos a merendar, qué rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dice Firulay A que estamos aprendiendo mucho No se muevan, porque pronto volvemos Estamos de regreso para continuar con nuestras actividades ¡Pin! ¿Qué te pasa? Tengo un poco de sueño ¿Sueño? Sí Pero estamos aquí con los niños y las niñas ¿Ya? Sí, míralos Ay, ellos me levantan ¡Salúdalos! ¡Hola niños! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ellos están bien! ¡Qué bueno! ¡Pum! Dime ¿Tú sabes qué yo vi cuando yo venía para acá? ¿Qué viste? Vi una señal ¿Una señal de Cristo? No, la señal de... ¡De Cristo! ¡Pum! ¡Por favor! ¿Pero una señal de qué? No, una señal de tránsito que tenía a un padre y a un niño con unos libros en la mano ¿Y eso qué significa? Significa zona escolar Le pregunté a mi papá qué significaba y él me dijo eso ¡Oh! Entonces eso es para que los vehículos bajen la velocidad ¡Exactamente! Para que tengan precaución ¡Ay, sí! Yo he visto Hay muchas señales de tránsito ¿Y cómo es como una lámpara que tiene rojo, amarillo y verde? ¡Ay! Eso es muy importante ¿Qué es eso? ¡Un semáforo! ¿Un máforo? ¡Semáforo! Dímelo otra vez al paso ¡Se-ma-fo-ro-ro! ¿Entendiste? ¡Semáforo! Prenden una luz roja, una luz amarilla y una verde ¿Y para qué es la roja? La roja significa pare ¡Ah! Los vehículos paran ¡Sí! ¿Y la verde? La verde significa continúe su camino ¿Y entonces la amarilla? Es para precaución para saber que va a pasar de verde a rojo O de rojo a verde ¡Puede ser! ¡Ah! Ya entendí, ya entendí ¡Exactamente! ¿Y sabes cuáles me gustan a mí? ¿Cuál? ¿Cuáles que te gustan a ti? ¿Cuál? Las que tienen un tenedor y un cuchillo ¿Un tenedor y un cuchillo? Sí ¿Y esa qué significa? Que hay restaurantes por ahí ¡Ay, sí! ¿Y tú sabes cuál también me gusta? ¿Cuál? Una que hay que es una señora linda, linda, linda Con el dedo en la nariz que dice silencio en los hospitales Sí, esa es muy importante ¡Ay, sí, esa yo la he visto! Porque no se hace molla en los hospitales ¡No! Hay que hablar bajito para no molestar a los enfermitos Y la... ¿Sabes cuál es muy importante también? ¿Cuál? Cuando llegas a una esquina que vas caminando o vas manejando ¿Cuál? En un vehículo ¿Cuál? La que dice pare ¡Pare! ¡Stop! ¡Pare! En inglés y en español ¡Ah! ¿Pero tú sabes inglés? ¡Ah! ¿Yo le hablo? Yo no sabía eso Un poquito ¡Stop! ¡Pare! ¡Stop! ¡Pare! Hay que tener siempre precaución y obedecer las señales de tránsito Es muy importante para cuidar nuestras vidas Exactamente, sirve para todo las señales de tránsito Así va Sus padres en sus casas Sí Le pueden decir la importancia que tienen cada una Y tengo una idea ¿Cuál es la idea? Que salgamos cuando vayamos con nuestros padres con un cuadernito ¡Ay, sí! O con una cámara Algo que uno pueda fotografiar O recortar en el periódico No sé, revista Sí Las señales de tránsito para aprendérnosla Sí, sí, sí ¿Te parece bien? Estás conectando mucho Sí ¡Qué bueno! Me alegro mucho Veo que estás aprendiendo mucho Sí ¿Tú sabes qué señal es importante? ¿Cuál? Cuando uno está en una plaza La señal donde dice baño Niño, niña, hombre, mujer Exactamente Nos indica dónde está cada baño Así entra papá y mamá Sí En un baño diferente cada uno Sí Y los niños también Exacto Aunque hay señales que son Hay baños familiares Ay, sí, muy lindos Sí Bueno, amiguito Esperamos que hayan aprendido en el día Oye, oye, oye También hay una señal muy importante ¿Cuál? Algunas que en la carretera Cuando uno va de un pueblo a otro Que tienen animales Como para que uno pare Porque sabe que van a pasar una vaca O algo por ahí Sí, porque entonces Hay que tener mucha precaución Porque esos animales cruzando Si un vehículo choca con ellos Puede sufrir un accidente No solamente los animales Sino nuestros padres O nosotros mismos Pues entonces Las señales de tránsito Son muy importantes Y hay que respetarlas Así es Bueno Aprendí mucho hoy Pon Sí, pin Vamos a ver cuántas señales hay allá afuera Vamos Bueno Amiguitos Amiguitos Hasta la próxima Adiós 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 ¿Recuerdan la actividad que hicimos el otro día de los días de la semana? ¿Se aprendieron la canción? Tranquilos Que si no se la saben La vamos a ensayar otra vez A la cuenta de tres ¿Listos? ¿Listas? Un, dos, tres Doña Semana Tienes siete hijitos La mitad son blancas La mitad es negrito Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Al fin Que no hace nada Porque es bailarín 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 Qué linda canción Porque nos habla de los De los días de la semana Para que los niños y las niñas puedan disfrutarlo Hoy vamos a continuar Trabajando con el calendario Tía Carmen Pero Vamos a trabajar Ayer Hoy Y mañana Ayer Hoy Y mañana Entonces Qué tal si pensamos Qué hicimos ayer en casa Tía Carmen Tú sabes que cuando yo estaba en el aula Que podíamos ir a la escuela Yo cantaba esa cancioncita con los niños De esta forma Vamos a imaginarnos Que hoy es miércoles Vamos a imaginarnos Que hoy es miércoles Entonces Cantábamos así Ustedes se la saben Yo sé que sí Ayer era miércoles Ayer era miércoles Hoy es jueves Hoy es jueves Mañana será viernes Mañana será viernes Vamos a practicar otra vez Imaginándonos que hoy es miércoles Ya te lo aprendiste tía Carmen Estoy ensayando Estoy ensayando Vamos otra vez Ayer recuerdan que era miércoles Vamos a ver Un, dos, tres Ayer era miércoles Ayer era miércoles Hoy es jueves Hoy es jueves Mañana será viernes Mañana será viernes Muy bien Y recordando esos días Vamos a ver Qué día yo dije que era ayer Comenta con un adulto Que te acompañe Que día era ayer Vamos a verlo en el calendario Iniciamos por el primer día de la semana Que es lunes Tía Y yo necesito saber Qué día era ayer Qué día era hoy Cuándo será Si eso es muy Yo lo que tengo que Me acosté a dormir Me levanté y disfrutar de la vida Es muy importante tía Carmen Recordar las cosas que hicimos en el día anterior Tía, pero es más cómodo uno levantarse Disfrutar del día Y ya si está pensando Qué día era ayer Qué día era hoy Qué día será mañana Eso es muy complicado tía No, no, no Eso es súper fácil Atiende Es fácil Es súper fácil Si ayer Vamos a imaginar que era miércoles Vamos a iniciar desde el lunes A decir los días de la semana Hasta llegar el miércoles Vamos a ver Lunes Martes Miércoles Muy bien Entonces yo voy a colocar aquí Un sticker ¿Y para qué tú vas a colocar eso tía? Para saber que ayer era miércoles Ayer era miércoles Suponiendo Eso es un ejemplo Suponiendo que ayer era miércoles Entonces vamos a ver Si ayer era miércoles Hoy es jueves Muy bien Entonces tía Carmen Lunes Martes Miércoles Jueves Vamos a colocar Otro sticker Están observando niños Tía está marcando los días Conforme ayer Hoy Mañana Observen bien para que juntos Podamos aprendérnoslo Entonces ya ustedes saben Por los stickers ¿Verdad? Que ayer era Miércoles Muy bien Y que hoy es Jueves Ah, entonces si ayer era miércoles Hoy es jueves ¿Qué día será mañana? Vamos a verlo en el calendario Bueno, lunes Lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes Muy bien Tía Voy a poner otro sticker Estamos suponiendo Que ayer era miércoles Hoy es jueves Y mañana es viernes Vamos bien tía Sí, vamos muy bien Entonces Yo tengo que aprenderme Para poder hacer y decir eso Los días de la semana Claro, es muy importante Aprenderse los días de la semana Y lo hemos trabajado bastante En el calendario Entonces Vamos a repasar nuevamente Los días de la semana Entonces tenemos Lunes Martes Miércoles Que era el día de Ayer Muy bien Jueves Que es el día de Hoy Excelente Y viernes Que será Mañana Muy bien Vamos a pensar ¿Qué hicieron en casa En el día de ayer? Tía Ok Vamos bien Vamos bien Pero hay un punto Por ejemplo Por ejemplo Si yo pensara Hipotéticamente Así Yo pensando Tía Que hoy Tú dices Que es miércoles ¿Verdad? Ayer Tú dijiste que ayer Era miércoles ¿Verdad? Pero si yo Ya pasó el miércoles Para yo aprenderme Lo bien Y si hoy fuera jueves Ah, entonces ¿Verdad? Porque y si hoy fuera jueves Y no fuera miércoles ¿Cómo yo me lo aprendo? Si hoy fuera jueves Como que era ayer Fuera miércoles Ah, entonces Ayer era miércoles Entonces Muy bien Tía Muy bien Entonces ¿Y si hoy fuera viernes? Ah, si hoy fuera viernes Vamos a ver ¿Qué día está Antes del viernes? Jueves Muy bien Entonces ¿Sería ayer jueves? Hoy viernes Mañana sábado Entonces Ya están pensando Niñas y niños Lo que ustedes hicieron ayer Lo que hicieron hoy Y lo que pueden hacer mañana Por ejemplo Hoy vamos a continuar Trabajando con las viviendas ¿Qué te parece Tía Carmen Si dibujamos una casa Con formas de figuras geométricas? Muy bien Hoy continuamos Lo que es la vivienda Me gusta Y mañana hacemos otra cosa Y ayer hicimos otra cosa Me está gustando Tía Vamos a dibujar Por ejemplo Tía Carmen Cuando a los niños Le dicen que Mañana vamos a ir A tal lugar Los niños casi no duermen Esperando que amanezca Ay, mañana, mañana O que el día Que el día 2 Inició la clase Yo me imagino Que los niños Estaban muy atentos Muy ansiosos Muy bien Entonces En el día de ayer Hicimos una cosa Y en el día de hoy Vamos a hacer Por ejemplo Una vivienda Una casa Con formas geométricas Y vamos a comenzar ¿Qué tal? Con el techo Pueden agregarle El techo Lo estamos haciendo En forma de triángulo Tres lados La base de la casa La vamos a hacer Con forma de cuadrado Porque como es Con figuras geométricas Pero Vamos a hacer Una puerta En forma de Rectángulo Es muy fácil Y Porque yo sé Que ustedes Eso se lo saben Eso es comenzar A agarrar el lápiz E intentarlo hacer Las ventanas ¿Qué tal si hacemos La ventana En forma de cuadrado Como tía Nos ha estado enseñando? Te está quedando Muy bonita Tía Carmen Gracias La otra ventana La otra ventana De este lado Si quieren La pueden dejar Con una sola ventana Ustedes son lo que deciden Mi casita Mi casa Pequeña Tiene una Puerta Y la puerta Tiene un círculo Que es ¿Cómo que se llama? Para abrir la puerta El manubrio El manubrio Para abrir la puerta Tía Y como esta es mi casa A mí me gustan Las casas con árboles Y ese árbol Yo lo voy a hacer En forma de Círculo Para darle La forma Y le voy a poner Un rectángulo Para que sea La base Del árbol Y aquí Puedo poner Otro árbol Pueden agregarle Cualquier elementos Que quieran Si está soleado Si está lluvioso Si quieren árboles El sol Va a ser En forma de círculo Y le voy a poner Unas rayitas Para que el sol Ja ja Miren, miren Muy bonita Qué lindo Está mi dibujo Muy lindo Y ustedes Ya prepararon el suyo Recuerden Guardar Todas Todos sus trabajitos En la caja de evidencia Pero no olviden Ustedes saben qué Ponerle su nombre Espero que hayan aprendido Acerca de los días De la semana Y recuerden Que hicieron ayer Qué hicieron hoy Y qué van a hacer mañana No se muevan Porque pronto volvemos Para continuar con la diversión Ya estamos de regreso ¡Bienvenidos a todos! Bienvenidos al nuevo segmento De Firulay ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Aquí? ¿Aquí? Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar De otra cosa muy interesante Las señales de Tránsito Bueno, ¿qué son las señales de tránsito? Como la propia palabra indica Es una señal ¿Ven cómo soy un perro listo Y inteligente? ¿Eh? Señal La señal La señal Indica algo Hay señales de todo tipo Si yo hago así Es para que todos se detengan Se paren Si un tráfico O un amé Le hace así Al carro de su papi Se tienen que parar Se tienen que detener Porque él está haciendo Una señal Los amés Hacen señales Los tráficos Hacen señales Tienen un silbato Y con ese silbato También hacen señales Pero hay señales Que son Las señales de tránsito Que se ponen en la calle Para que la gente sepa Qué es lo que tiene que hacer Lo que puede hacer Pero también Lo que no se puede Ni se debe de hacer Hay señales Como la de Pare ¿Eh? Que indica Que hay que pararse Cuando una señal de esas Está en una esquina Usted se tiene que parar Dejar que los otros pasen ¿Eh? Y así usted Respeta la señal de tránsito De pare Y un amé No le pone Su contravención La multa Ok Hay señales Que indican Por dónde Tienen que pasar Los peatones Por aquí pueden Por aquí O no pueden Eso se llama Paso de peatones Hay otras señales Como los semáforos Que son unas luces Que están colgadas Y que tienen Tres colores Rojo Amarillo Y verde Con el rojo No se puede pasar Con el amarillo Es Cuidado que estoy cambiando Ve al paso Y con el verde Es Usted puede pasar No hay problema Pero pase con cuidado Ok Eso es el semáforo Nos dice cuándo podemos pasar Cuándo nos tenemos que detener Y cuándo la luz va a cambiar Para ponerse roja O para ponerse verde Y hay muchas otras señales De tránsito Muchas Te dan paso Hay señales Que nos indican Dónde están Los restaurantes Señales Donde nos dicen Que hay Una escuela Para que los carros Vayan al pasito Por eso Cuando uno Quiere aprender A manejar Tiene que aprenderse Todas las señales De tránsito Eso es muy importante Y respetarlas Cuando vayas en el carro Con papi y mami Tú puedes jugar A prenderte las señales Y decir Esa que vi ahí Es una señal de pare Esa que vi ahí Es una señal De que hay un colegio Esa que vi ahí Es un semáforo Rojo papi para Y así ayudas a papi Cuando vaya en el carro Hoy aprendimos Lo que son Las señales de tránsito Hasta mañana Me pico en oído Bye Seguimos divirtiéndonos Y aprendiendo juntos Y en este momento Tía nos tiene Una actividad Muy muy divertida Así es tía Carmen Recuerda la actividad Que hicimos Hace ya unos cuantos días De Simón Dice Sí ¿Dónde estábamos? Simón decía Algunas palabras De cortesías Y ustedes hacían La acción ¿Lo recuerda? Entonces Ahora vamos a hacer Lo mismo Vamos a mover Diferentes partes Del cuerpo Pero si usted no se sabe Las reglas del juego Les explicamos Tía Carmen Simón dice Que deben realizar Alguna acción Y usted debe hacerla Pero si yo no digo La palabra Simón dice Y solamente digo Por ejemplo Tía Carmen Tía Carmen Levanta una mano Y si tú la levantas Tú pierdes Porque yo no he dicho Simón dice Tía Es que yo me recuerdo Que cuando tú Hiciste esta actividad Justo tú Mencionaste Simón dice Que hagas tal cosa Y yo de una vez lo hice Luego dijiste Que hagan tal cosa Y yo lo hice también Y tú me dijiste No tía Perdiste Porque tienes que esperar A que Simón diga Pero como ellos se lo saben Yo era por si acaso Como ellos se lo saben ¿Están listos? ¿Están listas? Vamos a hacer un ensayo Vamos a ver Vamos a pararnos Si usted está sentado Póngase de pie Y vamos a hacer El primer ejercicio Vamos a ver Un ensayo tía Niños y niñas Esto es un ensayo Pónganse atentos Vamos a ver Simón dice Que salten un pie Que salten un pie Lo hicieron Pero es un ensayo tía Porque yo necesito espacio Si voy a saltar en un pie Yo necesito espacio Yo me voy a quedar Para poder saltar con gusto Tía Y disfrutar mi salto ¿Ya están listos? Sí Preparado En su marca Y dice Simón dice Que vuelvan y salten en un pie Muy bien Lo están haciendo muy bien Simón dice Que suban las manos Muy bien Ahora Que bajen las manos Perdimos tía Carmen Sí Porque no dijimos Simón dice Dios mío Pero como era un ensayo No importa Vamos a hacerlo de nuevo Y tenemos que saltar otra vez Tía No Qué alegría Simón dice Que suban las manos No pueden bajarla Porque Simón no han dicho Que la bajen Simón dice Que bajen las manos Simón dice Que mueva un pie Muy bien Ahora lo vamos a hacer Con objeto del hogar ¿Qué te parece? Buscando objeto Tía Carmen Objetos del hogar ¿Y cómo podríamos jugar A Simón dice Tía Buscando objetos del hogar Niños y niñas A ustedes se les ocurre Ese juego Buscando objetos en el hogar Sí tía Carmen Es súper fácil Por ejemplo Simón dice Que busque una media Y le vamos a contar Cinco segundos Para que vayan Y busquen una media Rapidito ¿Está bien? Una Dos Y tres Simón dice Que busquen una media Y empezamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Ya ellos tienen Sus medias Tía Míralo ahí Yo les estoy viendo Enseñando esas medias Pero si no la tienen Tranquilo Después ustedes la buscan Simón dice ¿Están preparados? Porque tienen que salir A buscar este objeto Que voy a mencionar Simón dice Que busque Un vaso Rápido, rápido Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Tía Carmen Quiero decir la otra Entonces Seguimos buscando Niños y niñas Seguimos buscando Objetos en casa ¿Están listos? Respiren Relájense El siguiente objeto Que van a buscar Está facilito Un par de tenis Rápido Contamos Contamos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Pero tú no sabes una cosa Que yo no dije Simón dice Ay perdí otra vez Tenían que estar pendiente A que yo dijera Simón dice Pero eso fui yo Que perdí Ustedes no perdieron No perdieron Los niños estaban atentos Sentaditos ahí Vamos a buscar Algo muy importante Que ustedes deben Utilizar Cuando van a salir A la calle Por ejemplo Cuando llega Una persona a su casa Vayan pensando Que es ¿Qué será? Para protegernos Así es Simón dice Que busquen Una mascarilla Rápido 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 Y contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Ya tenemos Nuestra mascarilla Excelente Aquí está la mía Lo han hecho muy bien Muy bien Si no la buscaste Tranquilo Después puede practicar Con un adulto Otro Otro importante Tía Carmen ¿Lo quieres decir tú? ¿Cuál será este? Pongan atención Que ustedes saben Niñas y niños Que yo les hago Una trampita Sí Tía Carmen Te voy a prestar Mucha atención Porque tú estás Haciendo ahí Para que yo me equivoque Sentaditos Concentrados A la cuenta de Simón dice Que Se laven las manos Si no saben Tranquilo Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco A lavársela A lavársela Espere tía Carmen Muéstreme Sus manos Muéstreme Levántenla Ah Muy bien Si no te la lavaste Tranquilo Tú lo haces Después de esta actividad Les gustó la actividad Ven que chulo es jugar en familia Divertido Compartir en familia Con la tía Con el tío Con el primo Con toda la familia Lo importante siempre 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 Es que puedan hacerlo juntos En este tiempo de COVID Podemos divertirnos Y sobre todo Podemos aprender tía Sí tía Carmen En la pantalla Ahora se van a presentar Unas caritas Para que tú dibujes Cómo te sentiste En el día de hoy Si te sentiste Emocionado Feliz Triste Puede ser Pero yo sé que triste No va a ser Porque esta actividad Estaba muy divertida Así que Dibuja En una hoja en blanco Cómo te sentiste Por ejemplo Aquí la tía Carmen Se sintió súper Súper feliz Y ella dibujó Una carita feliz Recuerden que ustedes Lo van a hacer Como les salga Y no olviden Ponerle su nombre Y sobre todo tía Raiza Colocarlo en la caja De evidencias Para que su maestra Del grado Pueda verlo En otro momento Y Simón dice Que nos vemos En la próxima Bye Bye Estás jugando Si estamos manejando Mi camión Grande 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 Con una bocina Fuerte 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 Ya saben Lo que estamos Aprendiendo Hoy Las señales De tránsito Había una Que decía Para y Nico Cuando se paró Y por eso Me van a poner Una multa Ahora Yo vi un señor Que le pusieron Una Porque él siguió Derecho Y el semáforo ¿Tú sabes qué color Tenía? ¿Qué color? Verde Y él siguió Derecho Y se le puso Rojo Y él siguió Ay Pero una multa Bien puesta Como dice El señor De por allá Una multa Bien puesta Pues mira El semáforo Tiene ¿Cuántos colores? Cuatro Son cuatro No Nico Son tres Están ¿Tú no le has visto Los semáforos? Sí Claro que sí Son rojo Amarillo Y verde Ah ya sé Rojo Amarillo Y verde Sí El rojo ¿Para qué es Nico? Bueno Para, 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 para Para parar Exactamente Y el amarillo Es como Para decirle Mire señor Párese, párese Que ya se va a poner rojo El semáforo Y la gente se va parando A pasito Y no llega a pasarse Cuando se pone rojo Muy bien Y entonces el verde Es para comérselo Como si fuera un mango verde Sí Más o menos Pero en carro O sea Sigue en derechito Derechito Pero siempre manejando Con cuidado Con cuidado Con cuidado Manejo yo El rojo El amarillo Y tú sabes Una señal Que es roja Y que tiene mucho Larito Y que dice Una letra Que dice Pare ¿Qué tú crees Que tú no puedes Continuar Por dios Lúa Exactamente Que hay que pararse Y también Hay más señales Que son ¿Tú sabes para qué sirven Todas esas señales? ¿Para qué? Para que la gente Se porte bien Y la respete Sí Para que no haya Desorden Porque cuando Respetamos Las señales De tránsito Hay un orden Y no se arman Tantos tapones Mira Y hay una Que amarilla Que con un hombre Así como Con una piernita Levantada Y la otra Como caminando ¿Qué tú sabes Lo que es eso? Eso es cuando No sé Lúa No sé Eso se llama Cruce De peatón Que para que pase La gente Que no va en los carros Que crucen Y tú En tu carro Te para Y lo deja pasar Y el que anda a pie Es un peatón Peatón Así es alto eso Ajá Pues ya saben Amiguitos En casa Ya saben Parar Detenerse Y seguir ¿Tú sabes cuál Señal? A mí me gusta mucho ¿Cuál? Una que tiene Un tenedor Y un cuchillo Ay para comer Para comer Esos son los restaurantes Que hay para comer Con un sitio de comer Ah esa me encanta Me fascina Esa señal Amiguitos Si ustedes quieren Aprender Cuando vean señales Le preguntan A su papi A su mami ¿Qué significa Para que puedan Aprenderlo todos Como nosotros? Pues móntense En mi camioneta Y vámonos Hasta la próxima Hasta luego Amiguitos Ya cantamos Nos divertimos Jugamos Ahora llegó Un momento Muy especial ¿Sabes cuál es? Sí, sí Ese mismo momento El momento De recoger De dejar la zona limpia Y tener Todo organizado Tú lo estás haciendo Yo sé que sí Recuerda siempre Practicar todas las tareas Y las actividades Que realizamos aquí Lavarte las manos Y portarte bien Gracias niños y niñas Por quedarse en sintonía ¿Cuánto hemos aprendido En el día de hoy? Recuerden repetir y repetir Todo lo aprendido Para que no se les olvide También recuerden Levantarse temprano Para iniciar nuestras clases Hasta pronto Hasta pronto Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana habrá más cuentos que escuchar 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 Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Pón le gustó Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos volvemos a divertir Mañana habrá más cosas que escuchar Mañana habrá más cosas de reír Mañana 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 Mañana